Anoche mientras buscaba de Dios leí que el ángel le llevaba a campo alrededor de los que la temen y les protege Le pedí a ese mismo ángel que te llevara mi mensaje Nunca te vamos a olvidar Nunca será lo mismo sin ti Siempre te vamos a recordar Que descanses en paz Puente que puede volar Lleve ya en sus manos esta carta al mismo cielo Que puede ayudar a consolar mi alma rota y sin consuelo Y hoy que se va por escribir todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto, la muerte llegó pronto Lo más que duele amigo es verte para mí Empecé a mirar la vida de una forma diferente Mi cielo está nublado, lo confío en la gente Todos me dan el pésame y todos me dan consejos Estoy muerto en vida aunque mantengo vivos los reflejos Te escribo esta carta porque en ti veo la oportunidad De poder hablarla a mí hermano con sinceridad Y que le diga que lo extraño, que aún estoy de pie Que lo represento en la tierra donde quiera que esté Ya no encuentro la felicidad porque se fue contigo Pero quien me quita tantas cosas que desde aprendí Sobre todo ser un hombre y a nada tenerle miedo Tu sangre corre en mis venas por eso vive en mí Sigue vivo y a través del recuerdo yo me acuerdo Cuando me decías que para todo hay una salida Cuando dijiste estar conmigo nunca te preocupes Que en valle del sombrí y muerte por mirar ya la vida Lo que puede volar, lleve ya en sus manos esta carta Al mismo cielo que puede ayudar a consolar mi alma Rota y sin consuelo y hoy que se va No puedo escribir todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto, la muerte llegó pronto Y lo más que duele amigo es verte partir El tiempo 19 tengo un mal presentimiento Y una voz que dice que algo malo te sucederá Pero como le he visto señor si aquí no existen adivinos Tu que todos lo sabes dime que pasará Solamente recuerdo escuchar tu voz pedir la bendición Me llené de preocupación cuando saliste por la puerta Y una llamada telefónica me confirmaba Que lo que más amaba ya no estaría de vuelta Aún conservo las fotos de cuando tú y yo éramos niños Y me arrojo una nostalgia que con nada se me va Aún mantengo guardado tu número en mi celular Se me pasa el tiempo esperando a ver si llamar A saber que no puedo abrazarte Solo llevarte flores no tengo quien me aconseje Y cuando comete errores solo queda resignarme Y entender no volver a pedir al cielo Viego amigo que dejeses en paz Camino al cielo vas Dios quiera si hayas puesto tus cosas al día Que hayas pagado tu moneda Y hayas recibido a Cristo en tu vida Camino al cielo vas Dios quiera si hayas puesto tus cosas al día Que hayas pagado tu moneda Que hayas recibido a Cristo en tu vida Que hayas recibido a Cristo en tu vida Te ve ya en sus manos esta carta Al mismo cielo que puede ayudar A consolar mi alma rota y sin consuelo Y hoy que se va Tengo que escribir Todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto La muerte llegó pronto Y lo más que doy amigo Es que te partí La palabra de Dios dice en el libro de Romanos Capítulo 10 versículos 9 y 10 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Más con la boca se confiesa para salvación No permitas que esta canción Se convierta solamente en parte de tu mundo musical Llévala a tu mundo espiritual Confiesa y se salvo ¿Dónde es que puede volar? A.N.X Psycho ¿Dónde es que puede volar? El Hijo del Rey Nati Natasha J.J. Johnny ¿Dónde es que puede volar? Maestro Natanael Castillo Que Dios le bendiga ¿Dónde es que puede volar? El Orfanato Mucho más que real Nosotros simplemente lo llevamos a otro nivel Celestial 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 Celestial